Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Primeras Vísperas Solemnidad de la Ascensión del Señor Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Higno No, yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí yo he dejado la guerra. Arriba están vuestros nombres. ¿Qué hacéis mirando al cielo, varones sin alegría? Lo que ahora parece un vuelo, ya es vuelta y es cercanía. El gozo es mi testigo, la paz mi presencia viva. Que al irme se va conmigo, la cautividad cautiva. El cielo ha comenzado, vosotros sois mi cosecha. El Padre ya os ha sentado, conmigo a su derecha. Partid frente a la aurora, salvad a todo el que crea. Vosotros marcáis mi hora. Comienza vuestra tarea. Amén. Salmo 112 Antífona Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Aleluya Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Aleluya. Salmo 116 Antífona Después de haber tratado con ellos, el Señor Jesús fue elevado al cielo, y allí está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber tratado con ellos, el Señor Jesús fue elevado al cielo, y allí está sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Cántico de Apocalipsis Antífona Nadie sube al cielo, sino aquel que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nadie sube al cielo, sino aquel que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aleluya. Lectura breve. Efesios capítulo 2 Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Por pura gracia han sido salvados. Y nos resucitó con Él y nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Responsorio breve. Dios asciende entre aclamaciones. Aleluya, aleluya. Dios asciende entre aclamaciones. Aleluya, aleluya. El Señor al son de trompetas. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios asciende entre aclamaciones. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífono. Padre, he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste. Te ruego por ellos, no por el mundo, ahora que voy a ti. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, he dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste. Te ruego por ellos, no por el mundo, ahora que voy a ti. Aleluya. Preces Aclamemos alegres a Jesucristo, que se ha sentado hoy a la derecha del Padre, y digámosle, Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Rey de la gloria, que has querido glorificar por medio de tu cuerpo la fragilidad de nuestra carne, elevándola hasta la gloria del cielo, purifícanos de toda mancha y devuélvenos nuestra antigua dignidad. Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Tú, que por amor descendiste hasta nosotros, haz que también nosotros por amor subamos hasta ti. Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Tú, que prometiste atraer a todos hacia ti, no permitas que nosotros seamos apartados de la unidad de tu cuerpo. Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Tú, que nos has precedido al cielo en tu ascensión gloriosa, haz que te sigamos ahí con nuestro corazón y nuestra mente. Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Ya que te esperamos como Dios, Juez de todos los hombres, haz que un día podamos contemplarte en tu gloria y majestad, junto con nuestros hermanos difuntos. Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Conceden a un Señor rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo y elevar a ti una cumplida acción de gracias, pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria. Y ya que Él es la cabeza de la iglesia, haz que nosotros, que somos su cuerpo, nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza hacia donde Él nos precedió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.